Sola, que en el invierno azul, la muerte rompió el velo Sola, que se quedó sin luz, sin vida y sin consuelo Sola, desheredada y sin dinero Sola, como una estrella que cae del cielo Sola, frente a un abismo que habita el nieve Sobreviviré, aunque la vida me acepte su golpe mortal Aunque la noche de niebla me impida a mirar Esta vida que tengo y que es la mía Sobreviviré, aunque la soga del tiempo me quiera matar Aunque la pena me jogue cada vez despertado Sobreviviré, a esta vida que tengo y que es la mía Sola, porque quiso mirar y a nadie ella encontraba Sola, porque quiso gritar y el llanto la callaba Sola, sin ilusiones rompió el velo Sola, frente a una noche sin luz ni cielo Sobreviviré, aunque la vida me acepte su golpe mortal Aunque la noche de niebla me impida a mirar Esta vida que tengo y que es la mía Sobreviviré, aunque la soga del tiempo me quiera matar Aunque la pena me jogue cada vez despertado Sobreviviré, a esta vida que tengo y que es la mía Sobreviviré, aunque la soga del tiempo me quiera matar Sobreviviré, aunque la soga del tiempo me quiera matar